¿Qué es el empate de 0-0? Bueno, Albert, pues empate, 0-0, seguimos sin perder, una pequeña valoración del partido. Bueno, nos vemos contentos, sobre todo por el trabajo del equipo, porque a nivel defensivo ha sido un trabajo de 10 y seguimos con la dinámica positiva, bueno, pues de seguir sumando y la verdad que es como queremos seguir. De inicio ha habido cambios con respecto a otros partidos, la alineación, igual algún tocado, entiendo, algún... Sí, al final es una categoría muy exigente y bueno, y además si le añadimos el que la pretemporada no ha sido la ideal, bueno, pues hay gente con molestias y bueno, de eso se surten los equipos, de tener buenos jugadores y nosotros, bueno, tenemos 22 aptos que cualquiera puede jugar y se ha demostrado que el nivel no ha bajado y por eso estamos muy contentos, además del punto, por la actitud de todos. Decía ahora el entrenador del Ebro, Manolo Sanlúcar, al terminar, que la verdad es que quitando los primeros 10 minutos en los que nos han controlado un poquito más, la verdad es que les ha costado mucho, que les hemos encimado, que les hemos robado bien, que igual tenía la sensación de que no habíamos llegado mucho, pero que ha sido muy difícil jugarnos. Sí, sí, es verdad que los 10 primeros minutos, hasta que hemos ajustado un poco, hemos cogido el ritmo del partido, nos ha costado un poquito, pero a partir de ahí, bueno, como te digo, a nivel defensivo hemos estado muy bien, con muchas ayudas, muy atentos, muy concentrados, no hemos concedido nada, apenas que a nivel ofensivo, bueno, nos ha faltado un poquito de precisión en zona de finalización, en los centros laterales, pero bueno, no podemos pedir más y estamos muy contentos. Bueno, pues la verdad es que sí, ahí al final el partido se ha podido ir un poquito para los dos, una ocasión de ellos al final en un remate de cabeza, en un desajuste, y Diego Esteban la había tenido poco antes, y Alain al final, bueno, pues la verdad es que sí. Sí, por ocasiones probablemente el resultado es justo, pero bueno, estamos jugando fuera de casa contra un muy buen equipo, y creo que hemos dado el nivel como para sacar este punto, y a seguir sumando, que es de lo que se trata. Bueno, pues media inglesa, dos victorias, dos empates, yo firmaba ya, así hasta el final de temporada. Bueno, es verdad que nosotros lo que queremos es ganar siempre, pero bueno, fuera de casa un punto, viendo cómo ha sucedido el partido, pues lo damos por bueno, pero nuestra idea es intentar ganar cuanto antes fuera de casa también, y con esa mentalidad vamos siempre. Bueno, y ahora pensando ya en lo que viene, Calahorra, segundo contra primero, pero más que nada tres puntos, ¿no? Exacto. Al final, bueno, analizaremos al rival como siempre, y lo importante es que mantengamos la dinámica, y la mantendremos si continuamos con la misma mentalidad, y con la misma idea de juego. Al final, el equipo está creyendo en sus posibilidades, estamos compitiendo muy bien, y yo, bueno, tengo un gran egoísmo, pero solo porque mi equipo compita, y lo estamos haciendo genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Albert. Valeu. 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 Valeu.